Y si te empeñas, por supuesto que te digo que estoy muy feliz contigo, que quiero seguir contigo. Y si te empeñas, te aseguro que no puedo negar que te estoy queriendo, que por ti me estoy muriendo. Es tan fácil enamorarse de ti, es inútil resistirse, así que nunca me dudé, mi amor está vivo y persiste. Y si te animas, todo será más bonito, nunca estaremos solitos. Nuestro amor es semi-mal, y si te animas, nos subirán los colores. Haremos tantos amores, aumentarán los sabores. Haremos tantos amores. Es tan fácil enamorarse de ti, es inútil resistirse, así que nunca me dudé, y si te animas, todo será más bonito, nunca estaremos solitos. Nuestro amor es semi-mal, y si te animas, nos subirán los colores. Haremos tantos amores. Haremos tantos amores, aumentarán los sabores. Es tan fácil enamorarse de ti, es inútil resistirse, así que nunca me dudé. Mi amor está vivo y persiste.